mil gracias amigos por estar con nosotros estamos ya iniciando nuestro reporte en este lunes 14 de diciembre de 2020 y a nombre de quienes hacen posible este espacio le damos la cordial bienvenida como todos los días y pasamos a nuestro reporte especial de esta mañana se trata de un reportaje sobre la violencia y su relación con la pobreza y cómo es que se está perdiendo también población en el tripor y bocier a raíz de estos problemas de violencia algunos casos que han ocurrido recientemente esto a continuación en este reportaje las ciudades de tripor y bocier city se encuentran en el noroeste del estado de luciana y actualmente año 2020 se han visto involucradas en una dinámica diaria de violencia en donde no es raro ser testigo de disparos en las calles las patrullas circulan rápidamente en dirección a donde se ha dejado a alguien herido o muerto según estadísticas dadas por el departamento de policía de la ciudad de freeport al mes de diciembre se han contabilizado más de 70 muertos por arma de fuego según el fiscal federal asentado en esta área metropolitana alexander van hook funcionario a nivel nacional cuyo esfuerzo cubre estas ciudades y otras más aledañas esto se debe principalmente a la pobreza según estadísticas del world population review en su sitio de internet el área metropolitana tiene un nivel de 25 por ciento de la población que vive en condición de pobreza esto es con menos de 18 mil dólares por año en una casa algunos incluso con menos de 13 mil dólares según estándares federales del gobierno a corto plazo las autoridades plantean controlar la violencia redirigiendo los esfuerzos a tratar de recaminar los casos donde se vean involucradas armas de fuego hacia la jurisdicción de la fiscalía a nivel federal cabe destacar que cada año freeport la tercera ciudad más grande del estado de luciana debajo de nebo orleans y de batón ruch con poco más de 183 mil habitantes pierde población a un ritmo de 1.39 por ciento anual según datos públicos federales esto significa que también manchas urbanas como bozier city pierden población al mismo ritmo de hecho en los últimos años se ha perdido más de 7 por ciento de habitantes en el área según datos del world population review otro detalle importante a destacar es el perfil de la población afectada la mayoría de los habitantes de estas ciudades es de etnia afroamericana con un 57.02 por ciento esta violencia pero más que nada la falta de oportunidades económicas han hecho que freeport pasará de más de 206 mil habitantes en el año 1980 a la cantidad que hay ahora que es de casi 184 mil habitantes mientras tanto la clase política de la ciudad que se fundó en 1883 como homenaje a henry miller se encuentra sin ideas de cómo combatir este flagelo de violencia incluso el recién nombrado jefe de policía ben raymond y el alcalde adrian perkins hicieron una jornada de caminata en los vecindarios para que los mismos vecinos les dieran sus opiniones de lo que está ocurriendo en las calles la policía de freeport tiene con bastante precisión los datos de la violencia a través de un mapa de la empresa lexis nexis que no sólo lleva conteo de dónde y cuándo han pasado los asesinatos sino además lleva contabilizados número de asalto grave golpes roba casa fraude y robos de autos así como de accesorios al interior de los vehículos al parecer es el tráfico de drogas en un ambiente en donde consumo y venta de las mismas es incrementado por el ambiente de las casas de apuesta que hay en la zona y que contrasta con la religiosidad de la región inmediatamente identificada como cristiana en su mayoría los hechos violentos se pueden ver en asesinatos a sangre fría en contra de familias que viajan en autos por ejemplo y que cobran la vida de hombres mujeres y niños y aún no nacidos tal es el caso de lo ocurrido en la calle madera bloque 4200 el pasado 29 de noviembre en donde murió la señora embarazada miranda smith de 30 años y su bebé por nacer ahí mismo resultó herido un hombre de 31 años estos disparos al parecer son venganzas por cuestiones de drogas pero no explica otros ataques a casas habitación desde vehículos en movimiento que han dejado heridos y muertos en casas que aparentemente no tiene nada que ver por ejemplo recordemos el caso de una bebé que murió en su cuna alcanzada por un balazo disparado desde la calle por un desconocido recientemente murió el rapero blue benji cove después de un altercado a él le dispararon siete veces era un popular artista local que acaba sus días a bordo de su vehículo este es el panorama de lo que ocurre en las ciudades de shreveport y su vecina bozier siri para triwane latino reporta orlando rodríguez y